Música Muchos jóvenes han salido de la pobreza gracias a este programa y cada día más las becas que otorgamos se incrementan, así como la demanda. Quiero decirles que no hay un mejor lugar para aprender cómo se enseña inglés a hispanoparlantes que República Dominicana. Felicitarlos por eso y estamos con todas nuestras mentes abiertas y nuestro corazón también para poder conocer cada detalle de ese proceso que ustedes han llevado. Se trata del debido seguimiento a la estrategia de cooperación sur-sur convenida entre la República Dominicana y Barranquilla con el objetivo de fortalecer las competencias de la población productiva en el manejo del idioma inglés para reducir las brechas del capital humano, generar oportunidades de trabajo digno y transformar nuestros países en economías realmente competitivas. Música 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 Música